Buenos días, decía. Voy a aprovechar los 4 minutos 48 segundos que marca la pantalla que tengo para dar un poco de contexto por qué estamos hoy aquí y de dónde viene este nombre que tenemos delante que es Zen Digital. Como bien decía nuestro presidente, lo de hoy es el episodio primero de un ciclo que nace con vocación de permanencia. Zen Digital da nombre a nuestro ciclo, pero también da nombre a un grupo de trabajo que hemos creado hace unos cuantos meses aquí en la Confederación con el que intentamos cubrir dos grandes objetivos. Un primer objetivo de intentar impulsar el sector TIC de las empresas TIC que tenemos aquí en Navarra y un segundo gran objetivo que es facilitar el acceso a la digitalización, a la transformación digital a todas nuestras pymes y empresas de Navarra. Son dos objetivos muy ambiciosos y en estos dos objetivos estamos trabajando en una comisión interna que hemos creado que, como decía, se llama Zen Digital y para la creación de esta comisión lo que hemos hecho es intentar reclutar a las grandes multinacionales líderes en el sector y ponerlas a trabajar junto con nuestras empresas locales para intentar definir esa estrategia de cómo llevar la digitalización a nuestras empresas y cómo traccionar el sector TIC en Navarra. Para eso nos acompañan empresas de las cuales también hemos abusado de su confianza para que nos ayuden en este primer episodio como las que mencionaba nuestro presidente antes, Telefónica, Cisco, Amazon, Google, IBM, Microsoft, junto con las empresas locales como Hellfone, que nos va a acompañar hoy aquí también, DAS Nano, CIC, Vico y un largo etcétera hasta conformar un grupo de 30 empresas en la que, como os decía, trabajamos tanto la parte de proyectos para desarrollar el sector TIC en Navarra como la parte de estrategia para llevar la implantación a las empresas. Para nosotros esa parte de transformación no es nueva, que es algo que llevamos trabajando desde hace muchos años en la confederación en nuestro proyecto más importante y en el que más esfuerzos estamos dedicando desde hace cinco años para intentar cambiar la cultura de las empresas y la transformación de nuestras organizaciones. Y para eso, la verdad es que nos hemos dado cuenta, evidentemente, que en todo proceso de transformación y más aún en un cambio de cultura, pues son procesos que una vez se empiezan, pues casi casi nunca se acaban. Las herramientas digitales y la digitalización entendemos que deben ser una ayuda para todas las empresas que acelere su transformación y, por supuesto, que mejore la competitividad de las empresas. Pero como muy bien dice también nuestro presidente en numerosas ocasiones, transformación digital, pues es transformación y digitalización digital en segundo lugar, pero primero hay que abordar esa transformación. Y en la transformación de las organizaciones, sin duda, la clave del éxito suele ir de la mano de un buen liderazgo en las empresas. Y precisamente ese liderazgo es lo que nos ocupa en esta primera mesa, porque sin el liderazgo bien definido que arrastre a los equipos y al final a las personas de las empresas, pues el éxito en los procesos de transformación no llegará nunca. Y, insisto, primero transformación con ese liderazgo y luego la digitalización. Para hablar de liderazgo, pues tenemos la inmensa fortuna que nos acompañan dos personas con una dilatada experiencia en procesos de cambio. En primer lugar, intervendrá Juan Fontán, que es ingeniero de telecomunicación y que ha desarrollado toda su carrera profesional en las Big Four, en Deloitte, en Iguay. Lleva 23 años en el sector y actualmente es el responsable comercial y de estrategia de OST para España e Iberoamérica. Y en los últimos años, pues bueno, ha tenido la suerte, o no lo sé, luego nos lo contará, de participar en la transformación de grandes compañías. Y a continuación intervendrá Sergio de la Calle, que lleva más de 20 años de experiencia a sus espaldas y inició su trayectoria en consultoría. Y ya, bueno, sus últimos años lleva trabajando en cuatro empresas del grupo Telefónica, apoyando desde el área de personas diferentes proyectos de transformación, desde integraciones de empresas hasta la digitalización de procesos. Os recomiendo que veáis, si tenéis ocasión, su charla de TED por el Factor EVA, en la que habla de cambio cultural y en la que, bueno, pues se puede ver cómo las transformaciones tienen mucho que ver con eso. Esto ya me está pitando, con lo cual, mis cinco minutos terminados. Así que, Juan, lo quieras. Lo mejor de poder hablar es quitarse la mascarilla. Efectivamente, entre las gafas, diadema y demás. Pues nada, efectivamente, mi nombre es Juan Fontán. Para mí es un placer hoy estar aquí con todos vosotros. Más allá de que sea Pamplona, Navarra, una comunidad a la que tengo especial cariño desde el punto de vista profesional y personal, es porque para mí representa también que después de un año y pico encerrado, trabajando a través de medios puramente digitales, el poder estar aquí delante de todos vosotros y compartir experiencias, pues supone una doble alegría. Mi papel aquí, efectivamente, es trasladaros algunas experiencias, como bien decía Carlos, llevo unos cuantos años ya en procesos de transformación de grandes organizaciones, grandes y no tan grandes, porque trabajamos también con el mundo, por ejemplo, del tercer sector, de la discapacidad, de la inclusión. Es decir, todas las compañías, todas las organizaciones en este país necesitan de esa transformación. Y mi objetivo, básicamente, es daros algunos titulares, algunas ideas de aquello que yo he vivido en primera persona en estos procesos de transformación. Para mí, la primera idea y central, y la compartía Juan Miguel y Carlos, es que lo principal es la transformación en sí de la compañía. Lo digital, efectivamente, es el medio que nos va a permitir acelerar nuestros negocios, llegar mejor a nuestros clientes, ser más eficientes desde el punto de vista operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no somos capaces de transformar nuestro modelo operativo, a veces nuestra organización, nuestra cultura, en definitiva, pues no vamos a ser capaces de sacar todo el partido de esa tecnología digital. Y para esto yo pongo siempre un primer ejemplo. Hace unos siete años tuve la suerte de participar en uno de los grandes proyectos de transformación de una de las principales empresas de este país, a nivel internacional, y el problema que me planteaba su principal ejecutivo en su despacho era, mira Juan, llevamos años gastándonos unos cientos de millones en transformación tecnológica. Estamos cambiando hasta los colores de los cables. Y sin embargo, hace unos nueve o diez meses le pedí a todo mi equipo directivo que fuéramos capaces de cumplir un reto, que es convertir a uno cliente en cliente a través de medios puramente digitales. Han pasado diez meses y estamos en el mismo punto. Es decir, ¿qué pasaba? Que por mucha inversión en tecnología que hubieran hecho, había muchísimos elementos dentro de la compañía que estaban frenando esa evolución, frenando ese tipo de iniciativas que en el fondo estaban diseñadas para generar ventaja competitiva, para colocar a esta compañía libre internacional en una posición de liderazgo, etc. Con lo cual, quiero recalcar efectivamente la importancia que tiene la parte no tecnológica de la transformación. Y quería, puesto que tenemos que hablar del papel que juegan los líderes en estos procesos, quería empezar hablando de los porqués y cuál es el papel del líder en esa identificación de por qué una compañía tiene que transformarse en el sentido de que estamos hablando aquí. Yo me quedo siempre con tres grandes factores. Puede tratar de ponerlo lo más sencillo posible. El primero, creo que ya no tiene mucha discusión. Hemos estado hablando muchos años del entorno buca. La vulnerabilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Yo creo que es el entorno que nos ha tocado vivir. Después de una pandemia, yo creo que pocas explicaciones caben. Estamos en un mundo en el cual tenemos que abrazar la incertidumbre como líderes empresariales, porque es el ámbito en el cual vamos a tener que vivir. Y si no somos capaces de liderar nuestra compañía en ese contexto, vamos a encontrarnos con muchísimos problemas por el camino. Bueno, este es el primer elemento y que realmente tiene ya poca discusión. Y ahí el papel del líder es el de encontrar la visión, el tener una mirada hacia el futuro diferente. Ser capaz de explorar nuevas vías que permitan entender cuál es el papel que tiene esta compañía en el futuro, cómo quiere que sea, qué mercados quiere ocupar. Pero una mirada diferente a la tradicional. Empezamos a hablar ya de aspectos como el diseño estratégico, cómo aplicar metodologías de diseño para configurar cómo queremos que sea nuestra empresa en el futuro. Estamos hablando del desarrollo de escenarios futuros. Cómo puede ser la sociedad, cómo puede ser mi entorno, cómo puede ser Navarra, España, Europa, el resto del mundo, dentro de diez años. En función de eso, cómo quiero que sea mi compañía. Estamos hablando todos ya de las famosas tres o cuatro P's a la hora de diseñar nuestra compañía. El profit, el beneficio, que en esto estamos todos más o menos de acuerdo. People, las personas, la segunda P, donde también prácticamente todas las empresas están poniendo muchísima atención. Pero luego viene el planet, el planeta. Tenemos que empezar a pensar en nuestra compañía dentro de ese ecosistema en el que opera. Y yo añado una cuarta, que es el propósito. Tenemos que pensar en cuál es el propósito de nuestra organización porque, sobre todo en tiempos de zozobra, es el que nos va a permitir mantener una línea de acción adecuada. Bueno, en definitiva, como resumen, en esta primera parte, la labor del líder es pensar, pensar, pensar y entender con diferentes miradas cuáles pueden ser los escenarios en los cuales se va a mover su compañía en el futuro. Y esto va a determinar muchos de los elementos de diseño de esta transformación. El segundo elemento que quería compartir con vosotros tiene que ver con los cambios en el mercado, los cambios en las condiciones de nuestros clientes. Yo hace tres años más o menos, tuve también la suerte de dar una conferencia con Santiago Niño Becerra, el economista en Madrid, en la Complutense. Yo iba a hablar de mi libro, que es básicamente este, Cómo se transforma una empresa, y él dio una ponencia sobre el escenario económico. Y dijo algo que a mí, desde aquella lo tengo grabado, y estoy analizando a ver si seguramente se cumple, que es un pronóstico de la OCDE donde decía que hasta la crisis del 2008 las empresas y la sociedad en general habíamos vivido en la era del más y más y más. Teníamos que crecer mucho, teníamos que ganar más dinero, los consumidores consumíamos más, adquiríamos de todo, y al parecer, según dicen los expertos, a partir del 2008 hemos entrado en otra era que durará hasta finales del siglo, más o menos, que es la era de la conveniencia. Es decir, como usuarios vamos a favorecer aquello que nos conviene más. No quiero comprarme un coche, lo voy a alquilar, no quiero comprarme una casa, no quiero, etcétera, etcétera. Y como empresas tenemos que prestar muchísima atención a este tipo de movimientos. ¿Cuál es el papel del líder en todo esto? Pues obviamente entender cuáles son estos cambios y orientar a la compañía para conocer mejor a su cliente. Esto va a formar parte inherente del proceso de transformación. Hay muchísimos elementos que poner en juego para profundizar en el conocimiento no tradicional de cuáles son las expectativas de nuestros clientes. Nosotros hemos hecho muchísimos ejercicios de entender esas dinámicas en diferentes sectores, en la banca, telco, energía, etcétera. Y cuando profundizas y llegas a aspectos incluso emocionales de la relación entre una empresa y su clientela, te das cuenta de que hay muchísimos elementos de diseño que te van a permitir hacer cambios notables en tu organización. Este es el segundo elemento. Perdonad que voy a tomar un poquito de agua. Que me he levantado a las cuatro de la mañana para venir desde Madrid y estoy ahí un poquito así. Y el tercer elemento, que para mí es una de las claves de todo esto, es la velocidad. La velocidad que está imprimiendo en nuestro contexto, en los mercados, etcétera. Cada vez tenemos que ir más rápido, cada vez la exigencia para estar con nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, es mayor. Y aquí, yo creo que esto más o menos podemos tener un consenso acerca de ello, pero me gusta traer también un indicador, que a mí me ha servido mucho para explicar esto en numerosas ocasiones. Hace dos o tres décadas, un grupo que se llama el Standish Group en Estados Unidos empezó a medir un parámetro que hace una similitud con el mundo nuclear. Yo soy telécono, no físico nuclear, no sé si esto es muy así, pero que es la vida media de un isotopo radioactivo, que es el tiempo que tarda su carga nuclear en reducirse a la mitad. Bueno, pues esta gente lo que dijo es, vamos a ver cuál es la vida media de un conjunto de requisitos. Cuando yo saco un nuevo producto, un nuevo servicio, creo una lista enorme de requisitos, de funcionalidades, de características que van a permitir diseñar ese producto. Ya sea un producto software, ya sea un producto físico, ya sea un servicio. Pues este grupo empezó a medir cuánto tiempo tardaba la mitad de esa lista de requisitos en quedar obsoleta. Hace dos décadas, más o menos, ese tiempo estaba en unos cuatro, cinco, seis años. No me acuerdo muy bien, la última vez que lo vi, hace ya tiempo. Es decir, si nuestro proyecto para poner un nuevo producto en el mercado tardaba dos años, tres años, más de la mitad de los requisitos seguían siendo válidos. Esto obviamente depende del sector, depende de la industria, depende de muchos factores. Pero en media funcionaba así. Han seguido midiendo este parámetro todos los años y obviamente la curva, como os podéis imaginar, es de bajada. ¿En qué punto estábamos hace cinco años? La última vez que no hice los deberes para esta charla, perdonarme, pero la última vez que lo vi, que hará unos cinco años, este parámetro estaba en cinco meses. ¿Qué significa esto? Que si tardo seis meses desde que ideo un producto a ponerlo en el mercado, es más que probable, y repito, depende de muchos factores, que la mitad de los requisitos no sirvan para nada. Que nadie, que la mitad de esas cosas, pues el cliente no las necesite, si es un usuario interno, pues tampoco le interesen, haya encontrado algo parecido en otro sitio, etcétera. Esto nos da una idea bastante clara de la velocidad de las cosas. Y esto es uno de los parámetros de diseño más importantes en un proceso de transformación. Porque una cosa sí tengo que decir, yo habré participado en los últimos seis, siete años en unos diez, doce procesos de transformación relevantes, transformación, digamos, de compañía casi al completo. Y cuando hablas con los directivos, los CEOs, el equipo de dirección, y le preguntas, ¿cuál es tu factor clave a la hora de transformarte? Reducir lo que en terminología consultor se llama el time to value, es decir, el tiempo que transcurre desde que tienes una idea hasta que esa idea genera valor en el mercado. Y en la práctica totalidad de los casos, el principal factor era este. En velocidad, necesitamos muchísima velocidad. Bueno, estos son los tres, podemos encontrar muchísimos más, pero son los tres grandes factores que bajo mi punto de vista operan en una, o nos permiten lanzar un proceso de transformación. Y como os decía, el papel del líder en cada uno de ellos es absolutamente crítico. En este último, cuando hablamos de la velocidad, el papel tiene que ver con cómo estructuro mi organización, cómo lanzo este tipo de iniciativas para que tengan éxito. Porque la velocidad de una empresa, como otra idea de idea fuerza que os quería dejar, es la velocidad de su departamento más lento. Creo que esto es bastante intuitivo. Y estando en Navarra, Miguel Indurain, etcétera, podemos decir, en una contrarlo por equipos, el crono se para cuando entra, no me acuerdo, el cuarto, el quinto, el sexto. Yo seguía mucho el ciclismo, ahora bastante menos. Tú puedes tener dos flechas en tu equipo, que si el quinto es normalito, el crono no luce. Pues esto pasa en las compañías. En este caso que veía al principio de esta gran organización española, que tenía este problema de que no eran capaces de resolver este reto, uno de los grandes problemas que tenía era precisamente el departamento de asesoría jurídica. No porque fueran malos, sino porque tenían tantas cosas que hacer y un modelo de organización más o menos tradicional que era un cuello de botella absolutamente espectacular. En otras organizaciones, estoy pensando en una compañía de telecomunicaciones, el principal problema era el departamento financiero. Por lo mismo, sus procedimientos, su forma de trabajar, hacía que muchas de las iniciativas se ralentizaran. Si vamos a una compañía de seguros, todos conocemos seguramente el proceso en el cual se genera un nuevo producto de seguros. El actuario, no sé qué, la lentitud que podemos tener. Esto es uno de los principales elementos que nos están frenando. La tecnología hasta ahí nos va a ayudar, nos va a resolver muchos de los problemas que teníamos tradicionalmente con nuestras infraestructuras y soluciones, pero si no somos capaces de acelerar áreas clave de la compañía, pues nuestra velocidad será la de ese quinto ciclista que no está en plena forma en la carrera. Y bueno, hasta aquí un poco de teoría, pero ¿esto cómo se hace? Esto es la clave de todo. Disculpad. ¿Cómo llegamos ahí? Pues como decimos en mi tierra, consentidiño. Es decir, un proceso de transformación no puede ser un proceso de venga, todos para allá y a ver en qué queda esto. De la misma forma que cuando alguien me habla de vamos a hacer un proyecto de transformación cultural, yo lo digo, no puedes. Tienes que hacer un proyecto de transformación de mil otras cosas que terminan generando una cultura dentro de tu organización. Pues esto es lo mismo. Vamos todos para allá porque hay que ir por allí. No funciona. Hay que ir marcándose retos, hay que tener una visión clara de dónde queremos llegar, pero esto es como lo del navegante. El que va a vela tiene que ir de aquí a allí, nunca va a ir en línea recta. La derrota va a hacer más o menos algo así hasta que llegue a ese sitio. En un proceso de transformación estamos hablando exactamente de lo mismo. Tenemos que revisar esos procesos que estamos poniendo en marcha para ir modificándolos porque la realidad es que no tenemos ni idea, ninguno de nosotros, de todos los pasos que tenemos que dar. Esto no es la vieja consultoría. Hago un ASIS, hago un TUBI, pinto un roadmap y llevo allí. Las cosas no funcionan en estos procesos de transformación de la misma manera. Mi consejo, tengo nueve minutos, es empezar pequeño, es empezar por proyectos que sean relevantes, es decir, que el éxito genere éxito, que alguien diga, lo habéis conseguido, esto es importante para la compañía, pero que no acabe con ella, evidentemente, en el caso de fracaso. En mi experiencia, en casi todas las transformaciones, repito, de grandes organizaciones o de compañías de tamaño medio, se empezaba por pocos equipos a los que se les dotaba de nuevas herramientas, de nuevas formas de trabajar, de nuevas formas de operar. Y a partir de ahí, una vez que empezábamos a ver esas nuevas dinámicas y cómo esas dinámicas generaban valor, empezaba a haber un efecto llamada. Venga, vamos a incorporar a más equipos, vamos a incorporar a más personas a esta iniciativa. Y empieza un proceso de escalado al final. Vamos a plantearnos, no ya el desarrollo de este producto, de este servicio, sino vamos a ver a la compañía como un conjunto de porfolios, de cosas, de soluciones, de productos. Y vamos a ver esto cómo se gestiona de otra manera. Y a partir de ahí, empezamos a ver, oye, todas estas áreas que podemos llamar de soporte, que son áreas clave de la compañía, ¿cómo se integran en esto? ¿Cómo conseguimos involucrarlas en estos procesos de transformación? ¿Cuál tiene que ser su papel? Y esto va generando esas dinámicas hasta que opera un elemento que cuando yo lo vi por primera vez en una gran organización en España, que es el de llegar a la estrategia. Y decir, la estrategia de mi compañía, en lugar de ser una estrategia a tres años, a dos años, la vamos a trocear. La vamos a trocear y la vamos a hacer manejable. Vamos a hablar de estrategia a tres meses. Vamos a ver en los próximos tres meses qué podemos hacer para entregar el máximo valor al mercado. Y orientamos toda la compañía, todas las capacidades que tenemos para conseguir esto. Cuando los especialistas de mi equipo me empezaron a hablar de estas cosas, dije, después de 20 años aquí, alguien nos va a matar. Pues aplicando el sentido común y muchísimo liderazgo, y ahí es donde realmente entramos en la verdadera dimensión del liderazgo de una empresa, el ser capaz de mantener el timón y llevar a estos equipos que están haciendo la verdadera transformación por el carril adecuado, asumiendo muchas veces las decisiones complejas que hay que asumir. Pero tienen que ver ese liderazgo fuerte, ese liderazgo comprometido, esa participación directa en los personal, en los procesos. Pues gracias a eso llegamos a ese punto en el cual, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de las organizaciones, vivido en mis propias carnes, en mi propia organización, o en aquellas con las que he trabajado, de lo mío es muy importante, es tan importante como lo suyo, mi proyecto, mi presupuesto, todo es importante en una compañía, llegamos al punto en el cual, en esa revisión trimestral de la estrategia, se acordaba por parte de todos que lo importante en ese trimestre eran estas tres cosas y todo lo que teníamos que hacer estaba orientado a sacar eso al mercado, lo antes posible. Velocidad, entendiendo bien que eso era lo que estaba demandando el cliente, entendiendo bien que en el torno complejo e incierto que vivimos, en tres meses eso puede haber cambiado. Entonces tenemos que dedicar las fuerzas a otra cosa. Son muchos componentes, podríamos estar hablando tres días seguidos, de hecho lo hacemos habitualmente, encantado de que me vuelvas a liar otra vez y poder venir aquí a contar muchas más cosas, pero efectivamente yo simplemente quería dejar estos apuntes. Las condiciones de contorno creo que son muy claras, el objetivo no es me voy a transformar porque la tecnología digital está aquí, si no me voy a transformar porque está cambiando todo alrededor y me voy a apoyar en la nube, en las capacidades analíticas, en las nuevas arquitecturas, las capacidades de automatización, ciberseguridad, etcétera, para hacerlo mejor, pero eso es algo que tendríamos que hacer independientemente de este caso. Liderazgo absolutamente fuerte, comprometido y participando en el día a día del proceso de transformación, esto es clave, sino, de hecho, los pocos ejercicios de transformación que he visto, si no fracasar, no sacar todo el partido posible del proceso, han sido aquellos donde el liderazgo de la compañía no aparecía, había delegado completamente esa función y en ese momento cuando había que tomar decisiones comprometidas, complejas, nadie las tomaba, con lo cual es fundamental. Y, por último, hablar de qué ocurre cuando llegamos ahí. Hay que seguir. La transformación es algo absolutamente continuo. Estamos hablando de un entorno incierto que cambia constantemente, no existe transformación con un final. Tenemos que mantener ese proceso evolutivo de nuestra compañía porque habremos alcanzado, seguramente, una nueva cultura, una nueva forma de operar, esto que lo hemos visto en directo en grandes organizaciones, os aseguro que aplicando este sentido común se puede llegar. ¿Qué obtenemos? Pues, principalmente, un gran factor que es la aceleración o acortar el famoso time to value. Esto lo hemos visto en clientes de gran envergadura donde pasaban de procesos de desarrollo de un nuevo producto de 8, 12, 18 meses a tener algo entregado en el mercado en pocas semanas. Algo que el cliente podía utilizar y que empezaba a generar valor para él. 14 semanas, 20 semanas. Esto es uno de los factores principales. Hay otros factores no tan evidentes. Por ejemplo, la generación de innovación. Algo que es tan complejo en muchas organizaciones que muchas veces se fuerza y se trata de encontrar formas de generar innovación internamente, yo he visto con mis propios ojos cómo con esta nueva cultura, con estas formas de operar, son los propios equipos los que en tiempos de menos carga de trabajo van buscando cosas que aportar de forma proactiva. Hay un caso que para mí lo cuento siempre, en una entidad financiera española ocurrió que un equipo que estaba desarrollando una gran solución que pusieron en el mercado con muchísimo éxito, cuando bajó su carga de trabajo se reunieron y dijeron ¿y ahora qué hacemos? Pues nos vamos a ir oficina por oficina a entender cómo funcionan las colas de clientes en una oficina y vamos a buscar la manera de optimizar la gestión de un cliente VIP, de un cliente no VIP, de una persona mayor y utilizando tecnología ver cómo podemos mejorar la eficiencia y la experiencia de usuario en una oficina de manera presencial. Esto lo hizo un equipo que no tenía ese mandato que nadie le había pedido que hiciera esto y de ahí salieron iniciativas innovadoras muy, muy, muy importantes para esta entidad. Bueno, se me acaba el tiempo simplemente quería dejaros estos apuntes perdón, ha sido muy rápido pero son demasiadas cosas que contar de muy poco tiempo y simplemente esto, la idea central, la tecnología es absolutamente clave pero si no somos capaces de operar esta transformación que tiene que tocar la parte operativa, la parte organizativa, las habilidades de mis empleados a todos los niveles y que implica al final evidentemente ese cambio de cultura organizativa y todo esto tutelado por un liderazgo fuerte muy, muy fuerte tendría mil anécdotas que contar que se me está mirando a la cabeza pero no me queda tiempo sin esto evidentemente no vamos a aprovechar toda la potencia que tiene lo digital. muchas gracias Muchas gracias Juan y Sergio ¿Qué tal? Buenos días a todos Gracias a CEM por su invitación y a Carlos por su amable presentación pensaba que tenías que estar muerto para que hablaran también de ti a lo mejor es que ya tengo ese aspecto voy a necesitar el pasador de diapositivas vale como ha dicho como ha dicho antes Carlos llevo unos pocos años en el grupo Telefónica y en 2007 fue cuando tuve la primera responsabilidad sobre equipos vale aquí el equipo se llamaba consultoría y gestión del cambio que otros podrían llamar putas y varios por así o sea todo lo que no encajaba en desarrollo en formación y en organización acababa en ese área vale ahí es cuando empezó el germen a proyector de transformación y una de las claves del liderazgo transformador es que básicamente es liderazgo transversal básicamente va a implicar a bastantes áreas de las que tú no tienes una influencia jerárquica vale y esa para mí fue una de las claves que después me llevó con el tiempo a contribuir en proyectos de transformación vale y concretamente de 2015 2019 estuve involucrado en digitalización de procesos que no es exactamente lo mismo que transformación digital aunque aunque la gente los utilice como como sinónimos y la verdad es que antes que eso antes de asumir esa responsabilidad yo tenía una melena por aquí vale pero cuatro años en transformación digital hace mucho a pupa por así decirlo bueno y empezando la presentación el tema de liderazgo es un tema que está super pisado como dice Jordi un amigo mío está más pisado que las baldosas del Vaticano es muy difícil decir cosas nuevas sobre liderazgo pero claro yo me dedico a recursos humanos todos los recursos humanos llevamos un gurú dentro por así decirlo y yo también quiero dejar mi aportación a la historia del liderazgo y va a ser mi humilde contribución es esta ¿vale? liderar cansa un huevo esto es muy importante a efectos de liderazgo transformador es muy importante conocerlo hace unos años cuando había una posición de liderazgo que quedaba vacante la gente competía decían yo quiero yo quiero crecer yo quiero ir ahí y nos poníamos todos ahí a darnos codazos ahora sale una posición tú vas al equipo y le dices oye sale esta posición de liderazgo tú vales a por ella ¿qué es lo que ocurre? tú primero no 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 adelante adelante tú primero y tú dices pero ¿qué pasa? ¿por qué nadie quiere ahora subir este tipo de proyectos? y entonces tú se lo preguntas y te dicen cosas como hombre pues es que en los comités se reparten muchos palos me dijo un colaborador me dijo concretamente se le está poniendo cara de puchimbol me dijo y otro me dijo no es que hombre por muy poco más dinero se te alarga mucho el día echan más horas que los pomos de las puertas entonces yo quería empezar diciendo a todos los que lideráis felicidades y gracias por eso y también haceros un pequeño pedido y es que tenemos que intentar poner de nuestra parte para que el liderazgo vuelva a ser atractivo vuelva a ser atractivo ¿vale? algo tenemos que estar haciendo mal para que seguramente la función más bonita que hay en una organización que es el desarrollo de un grupo de personas tenga una imagen ahora tan poco atractiva ¿vale? la culpa ¿quién la tiene de esto? bueno pues lo tiene mucho la literatura de liderazgo se han escrito millones de páginas sobre liderazgo en general y liderazgo transformación en particular así que intentan no confiar mucho en la gente que escribe libros sobre liderazgo os lo dice alguien que ha escrito tres ¿vale? entonces ¿os acordáis de cuando empezamos a liderar al principio? o sea era liderazgo a secas liderazgo a secas ¿vale? no nos comíamos mucho la cabeza y en aquella época yo me acuerdo los primeros programas de liderazgo que asistí nos ponían fragmentos de películas no sé si os acordáis alguien le han puesto en un programa de liderazgo un fragmento de la peli Braveheart y salía ahí Mel Gibson ¿os acordáis? pintado gritando con una espada tú decías yo lo tengo claro yo entro por la oficina y a ver a quien tengo que degollar el primero ¿vale? aquella época era una época feliz pero nos dijeron no, no, no va a ser que esto no es Master and Commander y este tipo de cosas ¿no? situacional tiene sentido después empezamos a hablar del liderazgo inspirador que también tenía sentido después ya el transformador ya a veces se empezaron a acumular los conceptos ¿no? se nos empiezan a acumular ya las cosas vale ahora hay que transformar ¿no? porque lo del inspirador yo siempre dije ¿y cuándo? ¿dónde está el liderazgo transpirador? porque claro tanto inspirar todo el rato en algún momento tienes que transpirar y seguimos ¿no? ahora el liderazgo activista supongo que todos habéis leído algún artículo sobre la importancia del CEO activista ¿no? y ahora se habla del no liderazgo ya la empresa sin jefes por así decirlo pero sí es cierto que el tema del liderazgo transformador tiene mucho que ver con el liderazgo distribuido antes os he comentado la influencia de digo la importancia de influenciar en los pares ¿vale? yo creo que una de las claves de los proyectos de transformación es saber elegir no solo el sponsor como antes comentaba también los líderes sobre el terreno ¿vale? un líder sobre el terreno de un proyecto de transformación tiene que ser una persona que sabe mucho distribuir los reconocimientos porque va a involucrar a mucha gente ¿vale? hay un chiste que a mí me parece muy oportuno y es sobre la importancia de que estén todos presentes y que todo el mundo en un proyecto de transformación se lleve sus créditos y es que están los órganos del cuerpo discutiendo entre sí para ver quién es el más importante están todos discutiendo y al final tras muchas vueltas se quedan solo el corazón y el cerebro ¿no? están los dos discutiendo y el cerebro dice no porque yo mando las órdenes y no es por mí nada funciona y el corazón dice no pero si yo no estoy bombeando sangre da igual lo que pasa y de pronto interrumpe el culo y dice ¿a qué no cago? ¿vale? pues en los temas de transformación es importantísimo tener a todos presentes porque seguramente la cadena se rompe por el labón más débil y seguramente sea pues el quinto ciclista o lo que hablabais hay departamentos que tienen una gran importancia que pasan desapercibidos y os pueden descarrilar un proyecto de transformación ¿vale? y de todos modos como hay una industria hay una industria de la felicidad ahora hay una industria del liderazgo van a seguir saliendo cosas ¿no? yo ahora mismo el liderazgo inclusivo el liderazgo Will Bainer ¿no? tienes que además ser triatleta pero ahora yo veo mucho un tipo de liderazgo desde que empezó la crisis sanitaria el liderazgo por Whatsapp parece ya que el liderazgo por Whatsapp está bien ¿no? ya es suficiente ¿no? hay un amigo mío Robert que ha acuñado un término yo le he dicho que escribo un libro que es el liderazgo por lástima el liderazgo por lástima dice yo me dedico a dar pena al equipo y así hacen lo que les pido ¿no? entonces a este punto hemos llegado con tanta literatura del liderazgo en cualquier caso hay que leer hay que leer ¿sí? hay que leer a los autores del liderazgo hay que leer a Simon Sinek por ejemplo Simon Sinek es muy bueno supongo que le conocéis ¿no conocéis a Simon Sinek? pues está vendiendo millones de ejemplares ¿no? empieza con un porqué los líderes comen al final el juego infinito el único problema de Simon es que no ha trabajado nunca ¿vale? trabajó en un par de agencias de publicidad y ya lo petó con una charla TED empezó con los libros y montó una consultora ¿no? entonces yo le traería aquí a Simon a Navarra y le pondría con mis compañeros de supervisión y operación de red ¿vale? a que les ayude a planificar su estadillo ahora que vienen las vacaciones no queda de él nada que llevarle al forense nada ¿vale? porque el liderazgo es bastante más duro de lo que nos quieren hacer creer nos hablan de inspirar de confiar de catalizar de escuchar todo eso pero hay una cosa que ha dicho Juan que es súper relevante en proyectos de transformación no tenemos que olvidar que hay que dar dirección porque como él ha dicho es muy fácil que en un proyecto de transformación que son largos se pierda ¿no? es como el típico coche de alquiler que ves que escora para un lado y tienes que estar forzando todo el rato la dirección hacia el otro lado para intentar que no se pervierta por el camino hay que desbloquear porque hay un montón de interdependencias entonces si vais a sponsorizar un proyecto de transformación tiene que haber un fast track el equipo tiene que tener acceso directo a vosotros ¿vale? si van a seguir la línea jerárquica para la toma de decisión el proyecto seguramente esté frito ¿vale? y por supuesto dar mucho feedback para saber si como se decía sigue respondiendo al propósito que nos marcamos ¿vale? entonces es verdad yo cada vez que veo una infografía del jefe versus líder me pongo malo ¿vale? porque parece que ahora solo es la parte de arriba en un proyecto de transformación tiene mucho que ver con la parte de abajo antes comentaban a Juan que hay un tema sobre si tiene o no tienen impacto los programas de transformación os traigo aquí un estudio que hizo McKinsey esto era entrevistas a más de 3.000 ejecutivos involucrados en proyectos de transformación y les preguntaban si ahora en retrospectiva que pensaban del proyecto que habían liderado ¿se había tenido impacto o no? pues ahí veis los resultados poco más de un tercio dice que tuvo que tuvo éxito el resto muy poco poco o ninguno ¿vale? esta es la sensación que se tiene mucho en los proyectos de transformación cuando supuestamente han acabado ¿vale? vamos ahora a ver las razones por las que dicen esto pero hay una que yo creo que es importante y es que muchas veces se considera que la transformación tiene fecha fin tiene fecha fin yo creo que la transformación tiene mucho que ver con proceso continuo hay otra idea sobre la transformación que es que básicamente es como muy tangible y muy mensurable ¿no? cuando lo que estamos intentando es medirlo como si fuera un proyecto normal yo siempre digo que la transformación es continua si alguien se acuerda de Alicia Alicia atrás el espejo se habla de un personaje la reina roja de ahí viene el efecto de la reina roja ¿no? de Red Queen Effect que es que todo su reino corre corre todo el rato están corriendo ¿no? pero no se mueven del sitio y entonces Alicia dice ¿qué hacéis? estamos corriendo simplemente para mantenernos donde estamos la transformación en general no es opcional la transformación no la hacemos para vender mucho más o para tener muchos más clientes lo hacemos para quedarnos donde estamos ¿vale? es decir para sobrevivir si no auguro poco éxito estas son las razones que dicen que harían distintos la próxima vez como veis aquí no es algo como súper un descubrimiento increíble ¿no? fijar objetivos más claros actuar con rapidez para implicar a los resistentes del cambio ¿no? capturar primeros casos de éxito no es como oh qué descubrimiento ¿no? y esto lo están diciendo los líderes y esponsores de esos proyectos vamos a ver voy a hacer zoom en los tres cuatro primeros ¿vale? el primero fijar objetivos más claros ha comentado porque la verdad es que ha descubierto muchas de las claves la ponencia anterior ¿no? tú no pones una tecnología y de per se las cosas cambian ¿no? de hecho muchas veces es un habilitador para hacer otras cosas nosotros nos tiramos tres años implementando una herramienta herramientas de recursos humanos era converger como cien aplicativos a nivel global en uno ¿transformó las formas de trabajar? sí se podría decir que nosotros lo resumíamos como hacerle la vida más fácil a los empleados para que pudieran trabajar más eficazmente sí pero lo que nos habilitó para el verdadero proyecto transformacional porque con un solo sistema estábamos ya en posición de poder externalizar una función de recursos humanos muy amplia en toda una región en diez países eso no lo podíamos hacer si no teníamos un sistema único antes ¿vale? entonces la transformación llegó inmediatamente después cuando por fin podíamos hacer eso que eso sí que cambió las formas de trabajo fuimos al autoservicio todo todas las consultas con un chatbot si no con un hub que había en Argentina o en Perú pero nada de eso hubiera ocurrido sin un sistema siempre hablo del resultado versus el impacto ¿no? porque el resultado tenemos un pequeño problemilla en las organizaciones y es que queremos llevar a comité progreso rápido ¿no? el jefe nos dice oye tenemos que ir a comité a decir ven ¿qué has hecho en los últimos tres meses? los proyectos de transformación no se comportan como los proyectos normales en tres meses has avanzado tirando a poco si te obsesionan los tics verdes seguramente te vas a pegar un tiro en un pie está muy bien ir a comité pero vas a comité a que te desbloqueen cosas a que te den recursos a decir quién está poniendo de su parte y quién no ese tipo de cosas no a decir oye estamos progresando bien no te preocupes os pongo un ejemplo antes ha comentado el tema del time to value time to market ahora hay un proyecto de transformación que se llaman así los temas de la introducción de framework ágiles en las organizaciones entiendo que todos lo han escuchado los framework ágiles y se habla de la transformación agile entonces yo veo que vienen allí y nos dicen tenemos 200 personas en los últimos meses trabajando con framework ágiles y tenemos un pool de agile coach disponible tic verde tic verde tic verde pero es que nos está volviendo loco porque es que el impacto de eso no era tener paneles Kanban por toda la sala eso intentar contar o intentar medir una transformación de ese tipo por el número de personas que está trabajando en agile es lo mismo que intentar medirlo por el número de post-it que hay pegados en la pared como lo tienes que medir es diciendo oye ahora estamos tardando mucho menos en hacer entregas de valor al cliente y ahora tenemos al cliente opinando durante la fase de diseño y estamos integrando su opinión en la fase de diseño eso así es como se mide el impacto no podemos confundir el medio que es desplegar framework ágiles con el impacto que lo que buscábamos es eso que he dicho el time to market y normalmente terminamos confundiéndolo también ocurre con el tema del despliegue de las tecnologías se va a comité y el titular es un millón de accesos al mes está muy bien pero a lo mejor es que están accediendo a hacer lo mismo que hacían en el aplicativo legacy entonces yo quiero saber la adopción de las funcionalidades de valor añadido por las que hemos implementado esa plataforma entonces tenemos que ir a comité a decirle oye solo un 1% de la gente está entrando en el módulo de carreras para grabar búsquedas de empleo que le llegue directamente a su email o solo el 0.5 está recomendando posiciones a su equipo o el 2% de los líderes utilizan la opción de feedback una vez al año obviamente entre un millón de accesos al mes y el 1% ¿a ti qué te gustaría escuchar? la mitad es que no nos podemos quedar si nos están diciendo un millón de accesos al mes hay que preguntar hay que decir oye pero a ver estas cuatro cosas que nos dicen si el liderazgo está evolucionando tenemos que saber las alertas si nos están diciendo solo las buenas noticias el líder del proyecto no es el adecuado después el tema de implicar a los resistentes al cambio ¿vale? yo siempre que veo una peli con mis hijos ¿sabes? veo una analogía con el mundo de la empresa cojo un cuaderno y me pongo a escribir mi mujer me dice Sergio ¿estás enfermo? digo no, no es que esto viendo buscando a Nemo yo veo aquí una tipología de resistentes al cambio porque normalmente parece que creemos que un resistente al cambio alguien está diciendo yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con esto esto va a fracasar normalmente es algo más sutil es algo más sutil y seguramente los autores directivos los sponsors de los proyectos son los primeros yo eso cuando veía los tiburones que estaban no sé si os acordáis de la peli estaban en terapia de grupo porque ya están cansados de ser los malos de la peli quieren ser buenos quieren ser amigables quieren ya perder ese rol ¿qué es lo que ocurre? que cuando ven en el líder de proyectos sobre el terreno y en el equipo si ven debilidad o huelen miedo ¿qué es lo que pasa? que vuelven a sanar a su naturaleza inicial esto no funciona matémoslo ¿vale? entonces a este tipo de perfil paciencia porque la transformación toma tiempo después más en los en los mandos medios tenemos a los sobreprotectores ¿no? como el padre de Nemo que está siempre recordándole los límites de la organización siempre diciéndole no, no no te vayas al océano que te van a pasar cosas malas recuerda lo que nos pasó la última vez viven un poco traumatizados por eso ¿no? y después los que tienen la memoria a corto plazo no se acuerdan de lo que pasó la última vez yo siempre que tengo a un compañero que me dice esto no va a funcionar porque ya lo intentamos a ese no hay que decirle va un negativo olvidémosle ¿qué hay que hacer con ese? perfecto vamos a dedicarte dos horas magras y nos vas a contar todo lo que no funcionó la otra vez y también todo lo que funcionó pero te vamos a dedicar dos horas magras para intentar evitar todo eso ¿vale? o sea no digáis va ya está el negativo esta vez es diferente de verdad confía no, no implicarle implicarle y vamos a ver qué tiene que ver y después el grupo más numeroso que normalmente ni no se siente mucho la más amorfa que se dice en sociología y que básicamente son los que están ahí no dicen nada a favor ni nada en contra están meciéndose por la marea eso sí como intentes cruzarlos ahí te quedas ¿vale? entonces el tema del neutralizar pensar que estaba en la opción de segunda si no me equivoco del estudio de McKinsey o sea no es broma los resistentes del cambio o hay que integrarlos o hay que neutralizarlos y por último la historia del cambio ¿no? normalmente lo que hacemos es un gran announcement primero un gran announcement ¿vale? un gran anuncio decimos vamos a revolucionar las formas de trabajo ponemos a un equipo de diseño experto y les tiramos seis años digo seis años seis meses que a lo mejor podrían ser seis años en un tema de diseño de diseño al detalle ¿no? lo ponemos en producción a los seis meses o a los ocho meses porque ha habido muchos altibajos y entonces es cuando le decimos a la gente esto es bueno para ti úsalo al mes y medio miramos la adopción allí no ha entrado ni Dios ¿qué hacemos? que lo uses que es bueno para ti tampoco implicamos a los mandos medios que lo usen por Dios ¿vale? y después lo dejamos ahí agonizar un rato yo siempre digo hay que invertir el orden no tardas más pero primero tienes muy claro qué comportamientos quieres disparar los empiezas a viralizar en la estructura informal después ya cuando tengas un poco claro te pones a diseñar e integras al equipo y solo entonces solo entonces es cuando dices úsalo úsalo entre otras cosas porque lo pediste entonces primero empezar a hacerlo y después contarlo estos son los los comportamientos de telefónica pero vamos básicamente nosotros los declinamos en comportamientos observables e imitables ¿vale? nosotros los declinamos diciendo cómo se verbalizan en las reuniones cómo se observan en las reuniones cómo lo ejemplifica un líder y qué no es aceptable qué no es aceptable ¿vale? antes he recorrido ahí un montón de de tipos de liderazgo yo creo que eso ahora hay un liderazgo que es liderar con el ejemplo ¿vale? somos como niños no hacemos lo que nos dicen hacemos lo que vemos ¿quieres que la organización sea customer centric? no digas oye poner al cliente en el centro empieza las reuniones poniendo un insight de cliente sobre la mesa eso es observable y es imitable ¿vale? y por último un aporte mío ¿no? lo más importante primero si al proyecto va bien al equipo le va bien ese fue mi axioma durante muchos años si al proyecto le va bien al equipo le va bien y funciona pero me costó un tiempo y algún susto darme cuenta que funciona mucho mejor al revés si tú dices si al equipo le va bien al proyecto le va bien pero es que si al equipo le va bien al proyecto le va mejor ¿vale? no es bullshit de recursos humanos yo os quiero ahorrar el tiempo que me costó darme cuenta y por último simplemente contaros un plan de transformación un pequeño recap no es un plan de comunicación mejor empezar a hacerlo y después contarlo comportamientos observables e imitables liderar con el ejemplo medir el impacto no el resultado y no intentéis medirlo de la misma forma que un proyecto normal si lo intentáis medir con un avance trimestral seguramente asfixiaréis el proyecto y con esto me despido de la misma forma que empecé dando las gracias por liderar gracias muchas gracias Sergio tenemos ahí como vemos nuestros 15 minutos ahora para trasladaros alguna pregunta de vuestras diferentes exposiciones voy a empezar con Juan decías al final has pasado muy por encima por el poco tiempo que tenemos sobre las habilidades necesarias que tienen que tener nuestros equipos y al fin y al cabo nuestra organización o nuestros empleados en general en tu experiencia en las empresas que has colaborado en la transformación has visto que esas habilidades están ya en esos mandos intermedios o no y como podemos hacer un diagnóstico previo para poner solución bueno hay muchos ángulos para atacar esa pregunta desde el punto de vista de habilidades cuando hablamos de un proceso de transformación aquí tenemos especialistas que seguramente saben mucho más que yo encontramos con nos encontramos con diferentes grupos o tipos de capacidades que tenemos que tener en nuestros equipos muchas son obvias y podemos hacer un análisis y una evaluación de si nuestros equipos tienen habilidades hard son capaces conocen determinado tipo de tecnologías digitales determinado tipo de procesos metodologías de trabajo etcétera y eso lo podemos determinar a través de formas de evaluación más o menos sencillas más o menos complicadas pero luego están las otras las habilidades que nos van a permitir liderar de verdad estos equipos y esas que también pueden ser evaluables realmente acaban saliendo sobre la marcha nosotros lanzamos los procesos con esta premisa en mente hay una serie de elecciones que tienes que hacer antes en base a esas capacidades digamos conocimiento sólido sobre determinado tipo de tecnologías y tenemos que hacer un proyecto donde la transformación toca el área financiera pues bueno tenemos que tener cierto conocimiento en ese ámbito pero luego lo que hemos vivido en la práctica es como ese otro tipo de habilidades que tienen poco que ver con el conocimiento técnico son las más necesarias en muchos casos y son las menos evidentes y tienes que partir con la premisa de que no todo el mundo va a poder continuar el proceso nosotros hemos vivido procesos en los cuales gerente de un área con una trayectoria impecable durante años en una entidad financiera que nominaba su área de especialidad de una forma increíble cuando se incorpora un proceso de transformación donde digamos que los objetivos las formas de trabajar y además son un poco diferentes se encontraba fuera de su zona de confort absolutamente y no disponía de las habilidades que le iban a permitir realmente hacer un papel de liderazgo eficaz con lo cual bueno tenemos que tomar decisiones también a la hora de apartar conseguir que esa persona esté en el lugar donde realmente va a aportar más valor y esto en mi experiencia al menos es algo que vas descubriendo conforme avanzan los proyectos porque a priori podríamos hacer una labor de evaluación y parte de este tipo de comportamientos y capacidades no aparecerían de forma obvia en ese proceso con lo cual bueno tenemos una capacidad de análisis de las habilidades más comunes donde ahí sí que puedes hacer un plan y todas las compañías hoy en día están pensando de una forma o de otra en hacer iniciativas de re-skilling de incorporación de nuevas habilidades o de habilidades complementarias a las que ya existen y eso se puede planificar en base a una serie de evaluaciones las demás honestamente mi punto aquí es que se van identificando por el camino gracias Juan Sergio nos has comentado muy gráficamente desde el principio que liderar cansa ¿no? mucho una vez tengamos seleccionados o engañados a esos líderes que queremos que nos acompañen de toda tu exposición si tuvieras que darles una recomendación o un mensaje clave ¿qué les dirías? bueno partimos de la base que que lo están haciendo bien que se les ha identificado bien y que por el camino nos hemos dado cuenta que tienen todas las capacidades ¿no? a ver yo creo que una cosa muy útil cuando lleves un tiempo con un proyecto es hacerte un mapa de las personas involucradas o de las áreas involucradas yo siempre me hago un mapa de stakeholders que dicen los british ¿no? y los pongo en observar impulsar apoyar o bloquear ¿no? entonces nadie debería estar en bloquear obviamente pero hay mucha gente que debería estar en apoyar o incluso en impulsar y están en observar entonces y además que son un proyecto de transformación implica múltiples áreas está está sistema pero está intervención está privacidad está ADPO está recursos humanos ¿no? entonces hay que tener un mapa muy claro si las personas que te han asignado para el proyecto están en la columna correcta están en la columna correcta y y como como ha dicho Juan hay que yo lo he puesto también en la diapositiva ¿no? hay que dar feedback y gestionar consecuencias entonces el equipo tiene que estar muy bien formado el equipo tiene que estar muy bien formado no por muchas veces caemos como en una suerte de de concepto distorsionado de cortesía profesional ¿no? en el que dejamos pasar en el que pero es que es cuando empieza la gente a decir oye el proyecto de transformación no tiene el impacto deseado y es que alguien no está haciendo su parte entonces ese sería mi mi consejo al líder de transformación que haga un mapa sincero tenga las conversaciones acordemente y si no funciona eres el líder del proyecto gestiona las consecuencias gracias Sergio Juan bueno tanto tú como Sergio habéis hablado mucho del impacto ¿no? y Sergio hacía mención a la hora de definir bien los indicadores y los objetivos en el caso del impacto de la transformación ¿qué indicadores podemos utilizar para medirlo? buena pregunta es generalmente lo que se queda para el final y no siempre hemos puesto algún ejemplo antes de nada quería hacer un apunte sobre la pregunta anterior porque me venía a la cabeza conforme hablaba Sergio y es que una de las grandes iniciativas que abordamos siempre que lanzamos un proyecto de transformación complejo es la formación a la capa directiva al líder líder al líder de los líderes en cómo se tiene que liderar una compañía que tenga estas características de agilidad de transformación permanente etcétera porque hay muchos elementos que tienen que cambiar en la forma de pensar del equipo directivo de una gran organización y hemos hecho hemos dedicado mucho tiempo en casi todas las ocasiones a coger al equipo directivo llevarlo a otro entorno y realmente formarles sobre todo los por qués por qué determinado tipo de cosas que van a hacer determinado tipo de dinámicas determinado tipo de métodos que tienen que tratar por qué funcionan y cuál es la base muchas veces es psicológica otras veces es simplemente la propia experiencia hay aspectos estadísticos incluso de todo esto por qué eso funciona por qué tienen que estar convencidos y seguros de que ese tipo de aspectos van a funcionar y cuando ya tienes una adecuada formación a ese nivel en el equipo directivo a partir de ahí ya puedes hacer todo lo demás sobre la parte de indicadores bueno antes hablaba de uno de los más relevantes desde el punto de vista de un proyecto que implique mayor velocidad que es ese famoso time to value o tiempo que transcurre desde la idea a poner esa idea en el mercado generando valor generando valor para nuestros clientes o internamente para nuestros empleados etcétera y es uno de los elementos clave poder medir eso porque es de los más claros de los que tienen mayor impacto etcétera hoy en día ocurre algo y antes Sergio lo mencionaba y lo vemos con muchísima claridad que tenemos indicadores trampa cuando hablamos de transformación digital en muchas ocasiones vemos hojas Excel donde bueno la empresa A su subsidiaria en España se ha marcado como objetivo tener durante los próximos tres meses 250 células ágil funcionando tú 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 y tenemos el tic verde ya está hemos cumplido con un objetivo tiene impacto en la transformación cuando analizas el contenido de esas células ágil una tiene una persona la otra tiene dos no están haciendo absolutamente nada simplemente hay un diseño que se ha puesto en un papel y se analiza como un indicador de éxito y eso es un riesgo tremendo porque hemos visto fracasar de esa parte de abajo del informe de McKinsey de los que no habían sacado realmente provecho este y hay muchos ejemplos en España de esto es uno de los indicadores más utilizados y podemos encontrar muchos la eficiencia de flujo es decir cómo somos capaces de utilizar los recursos de nuestra compañía de la manera más eficiente posible cuánto tiempo dedica cada persona a un proyecto específico esto es un indicador que marca la evolución del proceso de transformación operativa somos mucho más eficientes y por lo tanto ese indicador dedicamos el tiempo a los proyectos más importantes aquello que aporta más valor son indicadores relevantes pero por lo general mi recomendación es siempre hacer lo que los ingleses llaman de shipbell la campana de la oveja que la escuchas sonar no ves la oveja pero sabes que está viniendo llaman los indicadores adelantados es decir aquellos que me permitan entender qué va a ocurrir dentro de tres meses seis meses un año porque generalmente uno de los grandes errores que cometemos es utilizar indicadores históricos es decir el retorno de no sé qué es hoy de cosas que ha pasado en los últimos las últimas semanas los últimos meses pero no nos dice nada acerca de cómo lo estamos haciendo hoy de cara al futuro y ahí se trata y evidentemente cada tipo de compañía tiene una serie de requisitos se trata de ser capaces de pensar en esos indicadores que nos dan información de cara a lo que va a ocurrir en el futuro Gracias Juan Sergio en tu exposición lo hemos visto desde el principio no has utilizado el humor con la trayectoria que tienes como escritor también lo podemos observar ¿qué impacto crees que tiene el uso y el empleo del humor en el liderazgo? Bueno para mí es una herramienta de gestión hay mucha gente que considera que el valor del humor en el ambiente profesional es para crear un buen clima laboral por ejemplo pero para mí eso es una consecuencia para mí el humor es una forma de sobre todo tener más impacto en la comunicación o que sea más recordada te ayuda a desatascar conversaciones enconadas hacer autocrítica te sirve para vehiculizar una autocrítica para aceptar un error entonces si me animé a escribir sobre el tema es porque creo que hemos confundido la profesionalidad con la seriedad en algún momento la hemos confundido pero en un proyecto de transformación como hay tantos altibajos es que es un vehículo muy bueno yo en 2016 con el proyecto de externalización que he mencionado yo me obsesioné con dar servicio a Hispan y como los tiempos estaban muy apretados como los tiempos estaban muy apretados pues yo me quería ir a la cama habiendo dado respuesta a todo y eso lo que acabó fue derivando en un trastorno del sueño para mí busqué una forma de compensar y fue escribiendo y lo hice sobre ese tema porque está muy tensionada las organizaciones están muy tensionadas hay tensión de resultados porque ahí están en las empresas participadas los accionistas hay tensión hay tensión en el mercado y después hay tensiones interdepartamentales y hay tensiones interpersonales o sea que yo tengo una visión del mundo de los negocios bastante dura y por eso y por eso es muy necesario el humor exactamente por eso que bien bueno se nos está acabando el tiempo quería daros las gracias a los dos evidentemente por vuestra participación por venir aquí y compartir con todos nosotros vuestras experiencias y antes de finalizar sí que me gustaría pedir a todos los asistentes tanto aquí en la sala como los que están en remoto vamos a mostrar en la pantalla ahora un código QR para que podáis evidentemente escanearlo y hacernos una breve valoración de de las intervenciones esta esto lo vamos a repetir a lo largo de todos los bloques lo que queremos es conseguir el máximo de información de cara a ese episodio segundo que hagamos del ciclo pues ir centrándolo en lo que más pueda interesar así que por mi parte nada más muchísimas gracias de nuevo y a todos ustedes también gracias a todos Gracias por ver el video.